¡Bienvenido amigo! ¡Bienvenido amigo! ¡Bienvenido amigo, my friend! ¿Y hablas español, bro? ¿Cómo estás, Rony? ¿Hablas español, bro? ¿Qué? Oye, bienven... Of course, my horse. ¿Y hablas español, no? Es que acá... Sí, claro, 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 claro. Es maravilloso, ya me trago, amigo. Bro, soy... No, no, te mandé invitación porque te veía medio perdido ahí. Sí, amigo. ¡A la Austrias! ¡Austrias también puedes subir! ¡Hala, carito! ¿Cómo estás? ¡Oye! Ah, no, la gente que está abajo. Ya, normal. Como sea, la cosa es que yo ahorita vengo ansioso y vengo a ganarte. ¡Dale, vale! ¡Claro, ve! Vamos, cinco mil. ¡Uy! ¡Estás nivel treinta y seis! ¡Ay, ay, ay! Amigo. No, pero ahorita estoy tranqui, estoy tranqui. Tranqui, ya. Chicos, por favor. Vamos a ver qué pasa. Recarguen sus tarjetas. ¿Tienes que darle? Ok, te han mandado una invitación de Piqué. Ok, aceptas. Ya está. Vamos, gente. ¡Go, go! Por favor, lo único que pido... ¡Destruyanme, gente! ¡No! ¿Y si es que ganaron? ¡Ja, ja, ja! Ya perdí. ¡Exactual working! Amigo, nos vamos baneando los dos. ¿Te parece? ¡Go, go, go! ¡Baneando! ¿Estoy yendo bailo? No, todavía estoy. Amigo, este... Es un placer, en serio, poder jugar contigo. Eres la primera persona con la que... ¡Oh, oh, oh! ¡Buenazo! ¡Oh! ¡No, no, solo! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Yo! ¡Estamos tan solo, gente! ¡Hacíamos, Rory! ¡Trapa, trampa! ¡Oh, carita, ven pa' acá! ¡Puede aparecer, amigos! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme! ¡Oh, cañita! ¡Soy tu fan! ¡Soy tu fan! ¿En serio? Por tu culpa no he dormido como 20 días, creo, viendo todos tus videos. ¡Ayúdeme, en serio! ¡Oh, gracias, amigo! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, qué pasa, gente! La gente está agresiva hoy día. Amigo, gracias. La gente está agresiva. De verdad, cañita, yo cuando te he visto, he cerrado mi live y me dijeron... Oh, Pata Aldo me dijo, este... ¡Oh, cañita está en vivo! ¿Qué? ¡Cañita está en vivo! Y veo, debe estar de top. Y, efectivamente, estás de top 1 de toda Latinoamérica. O sea, ahorita, en la lista de calor de Vigo, estás en top 1 de toda Latinoamérica. O sea, la gente te... Tienes un montón de gente viéndote. ¡En serio, cañita! No se la cree, cañita, ¿no? No, la verdad es que no me la creo. ¡Done, claro, claro! ¡Done la cañita! ¡Done la cañita! ¡Vigo es bajito, pez! ¡Oh, cómo! ¡Ay, malcriado! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! ¡Cómo malcriado, ¿no? ¡Anda! ¡Gracias, Rory! Eh, amigo, la verdad es que, en serio, como te digo, es... O sea, he llegado acá y me han tratado súper bien acá la gente. Son muy hermosas, tranquilos. Ahí conocí a Carito. Carito entró y me dijo, soy millonaria y a mí nadie me puede ganar. Y dije, a ver, ¿una batallita o eso? No sé, ¿qué pasa, no? Carito arrugó la batalla. Yo la he visto. Carito arrugó. ¡Gracias, Rory! Amigo, una pregunta. Dímelo. Lo que quieras. ¿Carito es millonaria? Puta. La verdad, la verdad. Le decimos la verdad, la verdad. La verdad, con sinceridad. Le decimos la verdad, la verdad. Porque yo había dado mi currículum. La verdad. La verdad que Carito, Carito es el callao. Me engañaste. Por eso las mujeres mienten. ¡Harit! Me mintió. ¡Arrugó! Me mintió. Te ilusionó. Yo dije, ya. Ahí está mi futuro asegurado, ¿no? Porque iba a trabajar de jardinero. Iba a ser chofer. Y podía ser... Bueno, sí, sí, sí. Carito arrugó. Sí, sí. Los videos... Y los videos, Cañita, son adictivos. Están que dicen, Capox es millonario, ¿no? Ya quisiera ya. Ya quisiera millonario, ¿no? Lau está viendo... Oye, la gente te quiere echar, hermano. ¿Cómo que me quieren echar? La gente te quiere echar. Dicen, Laura está viendo. Laura está viendo. Dicen. Laura, Laura, Laura. ¿Qué ha pasado? Gorda, si estás viendo esto, es para... para mantener a nuestro hijo. ¿Cómo haces eso? Yo, Beatbox, mano. Está me cagando. A ver, a ver, a ver. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Esa, Cañita. Cañita me escucha hacer Beatbox, mano. Hoy día no duermo, weón. Escucha, escucha, escucha. Ahora tu caña. Ahora tu caña. ¿Qué tal? Epa. Está bien, está bien. Mira, escucha. Este es el Beatbox erótico, ¿va? El Beatbox erótico es hacer bombo de caja que suena... Un sonido con la lengua que suena... Y un gemido suena... Y el catre. ¿Qué carajo? No, voy a perder, gente. Oh, Michael, carito, véngase para acá. No me van a perder, hermano. ¿Por qué son así? Pero... Soy el único que se atre... Acabo. ¡No! ¡No! ¡Yeah! Le ganamos a Cañita. Cañita, va a bailar twerking ahora. No puede ser posible, amigo. No puede ser, amigo. No puede ser. Gracias, Rory. I love you. Estafadazo. O dijo que iba a bailar. Yo creo que me han donado a mí para que tú bailes. Creo que sí. Porque yo bailando, sí. Me tienes que... Oye, clases, Cañita. Necesito clases, mano. Yo quiero ser como tú de grande. Yo voy a decir algo. ¿Sabías que cuando yo antes de... ¿Qué fue? ¿Qué fue? Antes de ser youtuber... ¿Sabes qué era? Ok, ok. ¿Sabes lo que yo hacía? ¡Stripper! ¡Stripper de abuelitas! Espera, espera. ¿Dónde está mi baile? Firmeza, papu. A ver. Si nos vamos, nos vamos baneando los dos. ¿Sí o no? ¿A qué? ¿Quieres que yo también baile? Pero yo no bailo, mano. Yo no bailo. Tranquilo, tranquilo. O sea... Porque me están viendo. Ya. El directo es de los dos. ¿Sí o no? Pero ya, a ver. Si quieres te copio, mano. Yo tú... Pero yo soy más durango, mano. Baila nomás. O Michael, ¿por qué no sube? El siguiente PK, ¿por qué no es contra Michael? O contra... Michael, ¿tú arrugas o no? Bajo y... Que suba Michael, que suba Austria, que suba Carito, que suba la gente, que suba... Todos son... Ustedes son amigos acá, ¿no? Me he dado cuenta de eso. Claro, es que en Perú somos poquitos, mano. Todos nos conocemos casi. Los emisores de Perú son pocos. Ah, se ve bonito eso. Y te... Austria también, ¿por qué no subes? Rory también puede subir, ¿por qué no? Un baile nostálgico. ¡Epa! ¡Epa! A ver, a ver. Eh, eh... ¡Venga a apuntarme, ma! Oye, estoy bajo, mano Yo no puedo hacer esas cosas ¿Pero quieres ver algo mejor? ¿Sabes quién te gana? Carito, pero Carito tiene que subir Arruga, Carito No sé por qué no quieres subir Carito Carito, sube Carito, rétale un piqué, pero mándale tú Porque este no te lo va a poder mandar a ti Yo soy invicto, mi rey A mí nunca nadie me ha ganado En baile Y eso cuando bailo en nostalgia Carito, sin miedo al block Sin miedo al bloqueo, Carito Haz un multi No, multi no va a poder, porque va a tener que salir Puede ser un multi piqué ¿Cómo es eso? ¿Qué más quieres subir? ¿Qué más quieres subir, Carito? Michael, tú te apuntas Carito, que suba Papi champú No, papi champú Ya, ya, ahorita Carito, que suba Arruga Gracias.